¿Quiere mamá coña? ¿Quiere ver? ¡Apó! Acá Carvajal cantao, hombre. ¡Venga al pánico! ¡No, único que queridite que la copa vuelva otra vez! ¡Dale, dale, dale, dale trícolos! ¡Dale, dale, dale, dale trícolos! ¡Dale, dale, dale trícolos! ¡Dale, dale, dale trícolos! No lejos ahora, el nombre quiere, al cuanto lo voy a ver, no importa lo que descubre. La banda está loca, que está la gola, lo único que quiere es, que la copa vuelva a saber. Dale, 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 dale El canto es la alegría de mi corazón, Nos dividamos con la pasión, más allá de toda explicación. Si a mí no me interesa que cancha jugué, loca los visitantes yo te vengo a ver. Si la muerte nos va a separar, desde que no te voy a alentar. Me unido a ver si no estoy, me parto en la alegría de mi corazón. Si a mí no me interesa que cancha jugué, loca los visitantes yo te vengo a ver. Si la muerte nos va a separar, desde que no te voy a alentar. Si a mí no me interesa que cancha jugué, loca los visitantes yo te vengo a ver. La mente no va a preparar, desde que no quiero la verdad A tu corazón, reparto la alegría de mi corazón